¡No! ¡Dame de tu eterna paz! ¡Dice! Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más